Hay más, Fernando Carrillo, que les anuncié que él abrió su cuenta de OnlyFans. Señores, acaba de decir cuál fue su propósito de abrir esta nueva página y confiesa que fue lo que lo sedujo para quitarse la ropa. Ay, Dios mío, a ver. La oferta económica es increíble, literalmente. O sea, no se puede creer que en tres, cuatro días de trabajo, que es lo que te exige la plataforma, con ocho horas de trabajo, estamos hablando de contratos tan grandes y hasta superiores de los que teníamos en la época de los contratos millonarios aquí en Televisa en el año 99 o 2000. Ay, 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 ¿contratos millonarios? Está diciendo que... Está comparando realmente la cifra. Está comparándolo. Bueno, yo saqué mis cuentas y yo te digo, o sea, hay personas que yo conozco que hacen sus miles de dólares en la cuenta de OnlyFans y dicen que pueden pasar más de las cinco cifras. O sea, que estamos hablando de los 10 mil, 30 mil, 40 mil dólares al mes. Muchos artistas han incursionado en esto recientemente, bueno, recientemente en el año pasado, Ninel Conde también ingresó en esto y es una de las figuras que más dinero en el mercado latino está haciendo sobre esto. Y lo que pasa con esto es que muchas veces han subestimado lo que es la plataforma OnlyFans. No siempre se quitan completamente la ropa, ponen que si posan en su lencería o hacen diferentes cosas, y al final del día es un ingreso. Los actores no todo el tiempo tienen trabajo, los cantantes no todo el tiempo tienen trabajo. Y ya sabemos que Carlitos está tomando la decisión pronto. No, yo tengo trabajo. Yo tengo trabajo. De entrada OnlyFans. Por ahora estamos bien, pero es 15 dólares la suscripción. La ñapita, Carlitos. Con lo que dice Fernando Carrillo no lo estoy dudando. Nos está convenciendo. Ya estoy tambaleando para allá, para los libros. Ok, vamos a... Gracias. 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 Gracias.